AIDAN SCOUTING NETWORK, SCOUTING PLATFORM AND GLOBAL DATA ANALIST Specialist Moussis, la recupera para Gimnasia, juega por el medio para Paradella Viene para Moussis, otra vez con Paradella Paradella con la pelota, ahí va el chico de Quiroga Se viene el pibe de Quiroga, Paradella Paradella en cara, va Paradella Pasó Paradella, existe Paradella, gran jugada Paradella Está en el área, se entra, continúa, está con el gol ¡Gol! Paradella Tomé, Paradella, Paradella Señoras y señores, se viene Gimnasia Paradella, upa, que pata el estirante atrás Atención que va arriba Saltaba Matías García y acá se viene Paradella Va Paradella, Paradella, metió buena pelota El centro está Tejano A José Paradella Materiales Profesionales ¡Esta no va! 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 Primera finalmente Gandanes Gastón Jiménez No hay falta de Caire Va Mancilla Toca para Paradella Gabo, locuro Escapa Paradella Toca Paradella Aiden Scouting Network, Scouting Platform and Global Data Analyst Aiden Scouting Network, Scouting Platform and Global Data Analyst Aiden Scouting Network, Scouting Network, Scouting Network Aiden Scouting Network, Scouting Network, Scouting Network Llegó el año pasado en gimnasia para jugar en reserva Acá una menuda Bustin Arias Juega hasta la mitad del campo Salta Bustin La mete cortita para Miranda Miranda para Paradela Se viene Joseba, Paradela, Paradela Quiere pasar, le queda Matías García Que va por este costado, habilitado Matías García Pide que tomen las marcas, sobre todo En la pelota parada que ya le han hecho mucho daño Acá la mujer Bustin Acelera Bustin, corre Mier Se viene Bustin, Bustin con la pelota Va a gimnasia, juega para Paradela No corre aquí el romero, va a Paradela La mete para abajo, saca a Galiano La mete a la mitad de la cancha Acelero Acá se viene Ringón Va Ringón, y cae a Ringón, y quiere pasar No puede, se sanculló, Ringón Como falta, acá la tiene Paradela La defiende Paradela, acá Acelero, Paradela Se viene a Ringón, Ringón, con la pelota Va Ringón, mete centro, Ringón, ha pasado Caire, cierra hacia el medio Acá la busca Paradela Sale muy bien, con Matías García Se viene Matías Villalba Está tocando ahora el 2D Villalba y el centro Arriba gana Coronel Saca Matías García Acá la vaca Paradela La mete para Matías García Corre Matías García Chávez pico Paradela Atrás para Coronel La portura viene para Lich Abierto está Matías García Prefiere con Muzis Aiden Scouting Network Quack Se viene Paradela El pibe de Quiroga Lleva Paradela Pasó Paradela Jugadón de Paradela Paradela Para los cuatro Máxima ha lesionado Tijanovic Suspendido Pero jugó como titular en aquel partido Leo Morales Marco Torsiglieri Pablo Velázquez Y dos que entraron recién Franco Cusis Y Lucas Lich Que todos han perdido el puesto Por bajo rendimiento O sea, corre para buscar la pelota Paradela Con el rincón Acá va Bien lejos Matías Miranda Acá se viene Paradela Va Paradela 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 En cara para el cuarto Va Paradela Lo tiene Paradela Al arco Oh Poserni Oh Tiro de esquina Meterá el centro Gino Bien el centro de Gino Viene muy pasado Arriba la van sacando Le queda Miranda Viene para Paradela Va Paradela Que conduce La cambia toda Viene ahora para que vaya Venga hacia adelante Va sacando la pelota Musis Allí corre para buscar la Paradela Va Paradela Se viene José Paradela Materiales Profesionales Está salvándose Por muy poco Y puede estar el cuarto Bien el centro Tijanovi Tijanovi Justo Vítoro Pero justo Vítoro Paradela Glitch Paradela Le trocaño Paradela Juega Bárbaro Paradela Siga Veando el frente La segunda Viene para el mar Juego Poder Para el Juego Tijanovi Recuperando Para el Juego A Frente Fija No Y Resuelve Haciendo La ruta De A Y Y Y Y Juego Presionando Ahí Buscando Salta Otra vez Contigo Tijanovi La otra vez Se equivoca Quiero pisar Miranda Miranda Buscando Frente Capriano Para García Ahí Ahí Hice Diego Pelota Otra vez Buscando La Paradela Paradela De Lo Paz Oh Otra vez Otra vez Siguiendo El Tijanovi Juego Juego Tijanovi Materiales Profesionales Parece que se va a girar para Paradella Paradella Gómez Ahora Paradella Hiciste Paradella Adelante Berthiel El curso de Torsi Liri Paradella Contame Paradella Marca Enriquez Bajando a Paradella Sal, subo a Paradella Profesionales Diffrey Dispulando a Matías García Paradella Diffrey Mira Paradella Toca García Baila a Paradella 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 Contra Ail Caigri Contra Enriquez Marca Contra Enriquez A partir de lo que ni lo había anticipado, Paralela Baralela, 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 Baralela... ...Guardona, el machista Gutiérrez va Kevin, toca Gutiérrez, Marcando a Paralela, miente y Paralela contra Barila Materiales Profesionales Materiales Profesionales